Carme a la ministra Norma Piña que pensó que iba a controlar a todo el poder judicial y de la misma manera que a Rosa Isela, secretaria de seguridad, le dijo que controlaría a la Guardia Nacional, pues ella creyó que se iba a controlar a todo el poder judicial. Pues arrancamos con la información, porque se le está haciendo las manifestaciones más grandes en la Suprema Corte, abanderada por un gobernador de la Cuarta Transformación que la conoce muy bien. Y es que se está revelando que abogados de Veracruz están señalando una red de influyentismo, corrupción, nepotismo encabezada por la ministra Norma Piña. Pues arrancamos con esta información, porque de la noche a la mañana se le hacía raro al pueblo mexicano que llega la ministra de la Suprema Corte, Piña, y empiezan a liberar los jueces de la noche a la mañana a Mañosos. Y esto lo está revelando abogados en Veracruz. Por eso también importante que el gobernador Cuitlava de Veracruz esté encabezando estas marchas que sabe muy bien los pasos de la ministra. Y es que abogados de Coatzacoalco denuncian tráfico de influencia de Norma Piña a favor de empresario. Pues resulta que allá en Veracruz el pueblo mexicano sabía de los pasos mañosos de un personaje de un empresario llamado Alejandro Talavera Velásquez, en donde la gente ya se estaba saboreando, esperando el momento en que cayera en prisión. Resulta que hacen un cateo, lo agarran con equipo bélico, con sustancias ilegales y al tambo. Inmediatamente la gente empezó a festejar, pero más rápido que canta un gaño, lo sacaron de prisión. Se empezó a investigar el por qué. ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué este influyentismo? ¿Por qué a él sigue a otra gente? No, pues resulta que es familiar del asesor de la ministra Norma Piña. Indicaron que Alejandro Talavera es hermano de Roy Talavera Velásquez, actual asesor de la ministra de la Suprema Corte Norma Piña. Consideraron que resulta increíble que en esta persona solo haya estado en custodia un par de días y posteriormente haya sido liberada. Y ahora, de acuerdo con el expediente, prácticamente ha sido absuelto de la responsabilidad. Esto cuadra con que Norma Piña haya liberado las cuentas bancarias de la esposa de Genaro García Luna y contratado a gente cercana del superpolicía para estar al frente del Consejo de la Judicatura Federal. Eso lo reveló el presidente Obrador. Y pues ahora están llorando por las manifestaciones de la gente. Porque ya el pueblo no está aguantando tanta chingadera del Poder Judicial. Y miren las imágenes y lo que dice el pueblo mexicano. Pero lo más importante, la rebrienda cachetada que un gobernador le dice al Poder Judicial porque sabe. Y porque recordemos, Cuitláhuac ha estado fuertemente vinculado con la lucha para limpiar al Poder Judicial. En donde ha mencionado que sueltan, incluso es uno de los gobernadores que ha presentado denuncias, quejas y queja tras queja ante el Consejo de la Judicatura para poder encarcelar a los jueces que reciben moches. Y vean la gente, la cantidad de personas que fue. Esto es histórico. Que el pueblo mexicano haya tomado las calles. Y este fue el mensaje que le dice a la Suprema Corte. Ella y ellos son los que han ofendido reiteradamente al pueblo de México. Ella y ellos no quieren acabar con una etapa de nefastas políticas impopulares del periodo neoliberal. Y rompiendo su imparcialidad, se ponen del lado del grupo conservador del país, contraviniendo las decisiones legítimas, democráticas y sobre todo de justicia de los otros dos poderes de la nación. El Poder Judicial Federal enfrenta al Ejecutivo, que proviene de una elección que lo respalda por el voto popular mayoritario. Que a la par del Ejecutivo, emana del voto libre, directo y universal del pueblo. Ella y ellos se creen encumbrados y por encima del resto. Y por eso nos faltan al respeto. Los agraviados estamos de este lado. Ministra Norma Piña Hernández. Ministro Mario Pardo Rebolledo. Ministra Margarita Ríos Fajard. Ministro Luis González Carrancá. Ministro Alfredo Ortiz Vena. Ministro Alberto Pérez Dayán. Ministro Javier Lainez Potisec. Ministro Luis Aguilar Morales. Con todo respeto, aquí les decimos que nosotros, el pueblo, no quiere el imperio supremo del poder judicial. Que quieren imponerle al país. Es muy lamentable que su máximo tribunal, la Suprema Corte de Justicia, aparente tener oídos sordos ante los reclamos de justicia del pueblo. Y tome resoluciones en contra de sus representantes en el Congreso de la Unión. Es evidente que existe un contubernio para solapar la corrupción al interior del poder judicial. Con el aval o indiferencia de ocho ministros de la Suprema Corte y la inacción de una buena parte del Consejo de la Judicatura Federal. Desde Veracruz hemos dirigido advertencias a las instancias internas del Poder Judicial Federal sobre la corrupción fundada por resoluciones que protegen a verdaderos delincuentes. Y si eso fuera poco, ahora solo basta ver lo que acaba de suceder hace dos días. Un juez federal liberó al narcotraficante, el güero Palma. A todas vistas... Pues ya lo tiene mi familia tan fuerte estos mensajes. Porque estamos hablando de que un gobernador que sabe cómo está la situación jurídica. Que se encarga también del bien común de meter, de cerciorarse de que castiguen a los mañosos. Pues bueno, se está enfrentando a un poder judicial. Así lo dijo el propio gobernador de Veracruz. En donde, claro, intentan descalificar esta marcha señalando que somos porros de la Cuarta Transformación. Que no es todo el pueblo mexicano, que es parte de una poca gente. Incluso, pues mencionar que no son las formas. Porque, pues resulta que la gente llevó, pues sí, ahí tienen, ¿no? Los ataúd con las letras de la Suprema Corte de Justicia. Las fotografías en donde, pues claro, ¿no? Esto lo vimos también, recordemos, con Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. ¿Cuánto costó acarrear 10.000 personas de Veracruz a la Ciudad de México para insultar y atacar a la Suprema Corte? Estamos viendo la peor de las expresiones del lacayismo político con Huitlá García. Incapaz de parar la violencia en Veracruz donde el crimen pareciera ser su aliado. Pues ahí lo tienen, ¿no? La cabeza principal para atacar será este gobernador. Y también los diputados que lo están apoyando en el movimiento de la Cuarta Transformación. Pero lo más importante, se les olvida que esta marcha no solamente representa a la gente que estuvo ahí. Sino que a pueblo mexicano, a la gente que apoya a la Cuarta Transformación. Y que vemos que no dejan avanzar los proyectos, los decretos. Y que la Suprema, pues, está al servicio económico liberando a los mañosos con vínculos. Ya una barra de abogados, pues, lo está mencionando. Los vínculos que tiene Norma Piña y los asesores, ¿no? ¿Cómo funciona? ¿Cómo esta red de influyentismo? Pues, libera un soborno, un moche. Pues, nada más con tener el pacto con estos ministros. Y también viene con esto los medios de información. Que están, pues, casados. Casados con ello. Porque primero acusan, señalaba Azucena Oresti sobre el tema de la Suprema Corte de Ministra Piña. Los mensajes de Armenta al legislador de Morena. En donde descalificó en su programa a nivel nacional. Descalificó, se burló, dio su opinión. Ni siquiera informó. Dio la opinión de que era mentira. De que era incapaz de que los mensajes fueran de Norma Piña. Después la mañosa sale llorando con las lagrimitas en los ojos. De que, pues, sí, efectivamente era la ministra Norma Piña porque ella lo habría aceptado. Por eso el pueblo les dio garrote, ¿no? Les dio patadas al grupo de radiofórmula de Ciro Gómez Leiva. Les dijo de cosas. Los corrió del plantel. Y, pues, ya se están echando, ¿no? Se están haciendo los mártires. Que es el propio Ciro Gómez Leiva, ¿no? De que la gente es mañosa. Nosotros somos mañosos y queremos la censura. Pero son ellos los que han estado día y noche atacando a la gente. Que está ahí haciendo plantel por mucho pueblo mexicano. Pues ahí está la información, familia. ¿Qué le pareció? Si ya lo sabe su canal. ¿Le gustó? Suscríbase. Y nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!